Juan Manuel Pérez Vega, director de Protección Civil de la Ciudad de Tlaxlán. Señor, parece que tuvieron una semana de bastante trabajo aquí en Protección Civil. ¿Quién nos puede comentar acerca de las actividades que realizaron durante este sábado, domingo y lunes? Así es, señoría. Mira, tuvimos varios servicios, entre ellos cabe destacar que tuvimos una menor atropellada en el barrio de Chinaulingo frente a la iglesia, el vehículo que la atropella se da a la fuga. La menor es atendida por el cuerpo de respuesta inmediata de este sistema y trasladada al hospital Guadalupano para su atención integral, presentando diversas lesiones en lo que es la parte anterior del cuerpo, básicamente todas ellas abracidas. Asimismo, también se atiende un choque en la zona de La Legua, en lo que es la carretera federal que conduce al estado de Veracruz, digamos a lo que es San Juancho Tetelco, a lo que es este Galacingo, en donde se atiende una persona de sexo femenino de aproximadamente 31 años de edad, la cual presenta diversas lesiones, sobre todo en cara, por haberse impactado en el parabrisas del vehículo, es atendida en el lugar y trasladada también al hospital Guadalupano para su atención. Asimismo, se atiende en el interior del internado Juan Francisco Lucas a varios niños que sufren crisis conversivas, aparentemente porque ven a unas personas que se meten al interior del internado y los espantan. También se atendió un conato de incendio el día de ayer, como a las 11 de la noche, en el barrio de Chinaolingo, frente a la gasolinera, en donde, debido a un altar, donde habían dejado veladoras, se prende un techo de lámina, el cual es sofocado entre elementos de seguridad pública, bomberos de Teciutlán y protección civil. De esos casos, en los accidentes automovilísticos y tan en el incendio, ¿alguna persona que haya resultado lesionada, herida de gravedad? Mira, como te comentaba, tenemos una menor de edad, la cual es trasladada al Guadalupano para atenderla. Ella presenta heridas abrasivas en toda la parte posterior del cuerpo, me refiero de los hombros a los glúteos. En el choque, la persona del sexo femenino, vecina de la ciudad de Martínez de la Torre, la cual presenta lesiones en cara por incrustaciones de parabrisas, vidrios en la cara. Y en el incendio no tuvimos lesionados que lamentar. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues mira, quiero aprovechar la oportunidad que me das para comentarte que hasta ahorita se ha logrado ya disminuir muchas de las zonas de impacto, entre un 20 y un 40% de las que históricamente teníamos. Esto es gracias al apoyo de la población, que nos ha estado ayudando, manteniendo limpias las atarjeadas desagües, drenajes de los techos, evitando que se les junte el agua en los techos, manteniendo también limpias las cunetas, evitando dejar materiales de construcción en las calles, a modo de que no sean arrastrados por el agua en las zonas de impacto. Gracias.